Si, no es lo mismo un sereno que una bola, digo, exactamente, o sea, había un compuesto en los halógenos, que es el cloruro de metilo, que no es lo mismo cloruro de metilo que te lo metí, ahí se queda ya. Y esos muchachos se iban abajo, ya te salen. Ese comandante le daba su práctica de los aviones, crucelaje, la sala, también le daba el panel del instrumento, la bruja, el artímetro. Pero no creo que decirlo, eso es chicha, bueno, bueno, yo no soy llora adulta. Saludos mi gente de YouTube, aquí estamos con un personaje muy querido del colegio, nuestra señora del Perpetuo Socorro, un personaje muy querido para mí y para muchas promociones del colegio. Aquí se va a presentar nuestro profesor Salomón. Almonte Vázquez. Ay, lo más duro. Bueno, dígame Salomón, ¿dónde nace usted y cómo fue su crianza de pequeño? Ok, bueno, yo soy oriundo de Monte de la Jagua, Moca, serie 54. Mi padre recibe el nombre, o recibí el nombre que murió, Jesús María Almonte, y mi madre, Ramona Vázquez. Los muchachos saben mi edad, pero para que ellos sepan bien específicamente, nací, sí, el 21 de marzo de 1951. Bueno, yo les decía que yo era el modelo 51, pero nunca ellos, nadie supo cuál era la fecha de nacimiento mía. Así que ya lo saben, el primero, el 21 de marzo, el día que se inicia la primavera, el medio ambiente. Así que ya ustedes saben. Lo que le llevan conteo al maestro. Exacto. Entonces, en el 1963, me mudé aquí al barrio de la Fuerza Aérea, a vivir con mi hermana mayor y el cuñado. Y ahí, la vida en ese entonces, como todo muchacho, en el barrio, paralitado de la Fuerza Aérea, se discutía normal, mis estudios comenzaron, antes de eso, buscábamos la leche, aquí un entremés con el caballero Lizardo, que era su papá, Tomás, y su abuela, Lolita, conjuntamente era, y Ricardito, y Tomás, era que buscábamos la leche, nos pagaban un peso aquella. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, el establecimiento quedaba ahí frente y afrente, esa casa que queda al destacamento, ahí mismo, a mano, detrás de donde está la estación de recibimiento, recibe la pisita que va desde el lado atrás, ahí queda esa casa. Entonces, de ahí, mi vida transcurrió, criando animales con mi cuñado, duré muchísimo tiempo para poderme inscribir en el colegio, le doy gracias, por ejemplo, a la familia Correa San Quintín, una enfermera, y macho, Ramón Armando San Quintín Peña, que por sus relaciones en el colegio, me pudo inscribir. Yo ingresé en el colegio, en el 1966, me inscribieron en una ecuelita, ahí mismo en la calle, ¿ecuelita de patio? Sí. Entonces, ahí mismo, pasé, entonces ya para 1966, en septiembre, producto que le dije de la familia San Quintín, él estaba terminando el bachillerato, entonces se relacionó con la monja porque que él no era hijo de guardia, no podía ingresar, entonces, macho, como nosotros le llamamos cariñosamente, habló con las que estaban ahí, o sea, las monjas, que estaba su perpetuo socorro, estaba también la madre, a Luis Antonia, también estaba la profesora Isaura, en ese entonces, pues bien, entonces me inscribieron, y de ahí entonces, pasé todos mis años, hasta que terminé en el 1975, yo soy de la cuarta promoción, de 1975. ¿No le puse el nombre a la promoción? Casi menos en esa época, no se usaba mucho de los nombres, pero después fue que fueron cambiando, porque el colegio al principio estaba adscrito a la Panamá, no era oficializado, entonces en el 1970 fue que se oficializó, entonces la primera promoción fue en el 70, después en el 71, 72, y hasta que terminamos nosotros en el 74, 75. Entonces terminó el colegio usted, o sea, ¿a qué se dedicó usted después de ahí? Bueno, después de ahí, pasé a estudiar, me fui a la universidad, a estudiar agronomía, como le dije anteriormente, y llegué hasta el noveno semestre, después, en el 1982, el profesor Quiro, que es uno de la gloria de aquí de San Isidro, mi otro querido amigo, profesor Quiro, que es de lo ver, él era director del Perpetuo Socorro, en ese entonces. Exactamente, entonces, el liceo del Bonito, había una escuela, entonces de noche, se utilizaba como, iniciando el bachillerato. Usted me dijo, detrás de cámara, que el Bonito se inició, ese colegio fue, en el 1975, como escuela, escuela, perdón, o sea, primaria, primaria, por la mañana, y por la tarde, lo más que llegaba, era como a quinto, a sexto curso, y después fue evolucionando, entonces ya, para 1980, Quiro, nuestro profesor, entonces, se unió con alguna persona, muchachos, que ya iban regresando, de la universidad, y formaron entonces, lo que se llamó, el bachillerato, ya ahí, lo que se le cobraba, en esa época, era cinco pesos, para el mantenimiento, de la planta, y la cosa, entonces ya, en 1985, se logró, la oficialidad, del recinto, y pasó entonces, a ser, reverendo Reyes Díaz, liceo noturno, reverendo Reyes Díaz, entonces lo comenzó, el director, yo le dije, Quiro, conjuntamente, con un señor, que era, directamente, que era, Reyes, José Reyes, de la zona de Neiva, y ahí duramos, trabajando, y entonces, aquí en la fuerza aérea, producto de él mismo, me dijo, macho, porque no decimos macho, macho, yo, necesito, con tu colaboración, si usted puede, si tiene tiempo, y bueno macho, estamos aquí, para servirle, entonces, yo iba a ver, si sustituía, muchos profesores, allá, en el área del natural, como monitor, no, en esa época, se le da una licencia, a las mujeres, que estaban, parturientas, en la etapa de puerperio, entonces, no cubría esos tres meses, entonces, ahí me fui con ellos, entonces, parece que, el trabajo, como que le iba gustando, los muchachos, y las cosas, le cogí en cariño, exactamente, sí, ahí de ese grupo, está, Figueroa, también se recuerda, el coronel, Figueroa, sí, claro, que vive aquí, por el, el esposo de Morena, sí, claro, exactamente, bueno, entonces, después ahí, ingresé ya oficialmente, en 1987, primero de diciembre de 1987, pasé ya, como asimilador, a trabajar ahí, en el colegio de las fuerzas aéreas, ¿y a quién se encuentra usted, cuando llega allá? ¿Qué personajes, profesores, se encuentra usted, que son, que todo el mundo lo conoce a ellos? Ok, de ese grupo, del 87, 88, hasta el 90, 2000, por un momento, estaban, el profesor, bueno, vamos a cogerlo por áreas, pues en el área de, de letras, estaba, la profesora Sofía, Luna Mía, también, Sofía, está ahí todavía, sí, Sofía, estaba la profesora, Teresa, en letras, el profesor Vido, excelente, un poeta, Vido, está ahí todavía, exacto, también estaba, la profesora Isaura, sí, claro, y Teresa Cueva, también, y también estaba la profesora, de letras, porque ella casi me encontró ya, como fue al final, no me llegue el nombre ahora, pero ahorita puede ser que me llegue, sí, pues bien, entonces en el área de matemática, estaba Tiburcio, Chiqui, el Tibur, el Tibur, correcto, perfecto, estaba también, el profesor, de, Fortunato, Marte Fortunato, Wilfredo, también estaba el profesor, Ganímede, ah, Ganímede, matemática, en llave, bueno, entonces estaban ahí, otro profesor, de matemática, uno que le decían, Ignacio, estamos hablando ya, como del 91, por ahí 93, y en el área de sociales, estaba Doña Isla, la señora, Piña, Isabel Piña, de español, también estaba, Juan Santana, que me parece que está ahí todavía, Amparito, la profesora que murió, Murió Amparito, Amparito, muy buena profesora, Amparito, que los hijos de ellos son apellidos Cote, bueno, en el área de los idiomas específicamente, estaba Piliers, Piliers, la famosa Piliers, exactamente, inglés y francés, y en el área de naturales, estábamos, la profesora Zalia, que falleció, hace ya como algunos, 5, 8 años, más o menos, también murió, perdón, estaba la profesora, el profesor Beca, Jesús Beca, mi amigo de los mellizos de Viruja, porque es lo que le digo, en el área de la historia, teníamos nuestro, bueno, ahorita pasamos ahí, entonces estaba también, el profesor, Néstor, Román de Neiva, o sea, la biología de los segundos, estaba Molina también, el Mickey, que vive allá arriba, estaba Alcibiades, Ruperto, Ruperto, que está ahí todavía, exacto, también hay Alcibiades, fue el profesor ya últimamente, Rodríguez, apellido que era también del área, de física, Angelita, Malvina, cuando yo estuve, en ese primer año, Malvina era la encargada, de la química, de la naturaleza, y después por el tiempo que ella tenía, entonces me, nos dividimos, ella me dijo, Salomón, coge la química de cuartos, para que se empapie, y yo, ah bueno, no hay problema, entonces, ahí vino después ella nombrada, como en el, en el 93, 94, por ahí, como directora, como directora, excelente persona, muy bien capacitada, se preocupaba por los muchachos, y una de las mejores promociones, fue esa, 90, 91, por ahí, y, está bien, ahora usted nos va a explicar a nosotros, y decirle, a los estudiantes, que usted no estudió química, ni eso de biología, ah, sí, sí, ah bueno, ahorita lo que me faltó, fue la profesora Melania, Melania, de letra, sí, de letra, y el profesor, que en paz de cáncer, Heriberto, Morla, que es de aquí, de los lados de San Pedro de Macorís, pues bien, no, no, yo lo estudié un poquito de, como le dije, de agronomía, pero realmente, yo nunca, he pisado la escuela de, en el área del sector de educación, no, como le dije anteriormente, vinieron, usaron para ir al Liceo del Bonito, que era una colaboración para, como de la junta de vecinos aquí, entonces ahí, el que estaba era, en el área natural estaba el, sí, profesor y cardiólogo, Vido Chichí, el que vivía ahí al lado de, de la veterinaria, por ahí, al lado de Teo, ustedes no conocen el Teo, la veterinaria que estaba ahí en la mella, fue ahí cerca ahí mismo, ese, era el, estaba en el natural, y fue yo que lo sustituí ya como en el 82, 83, por ahí, la una promoción excelente, muy buena la primera, le llamaban los muchachos del Bonito, los tallos, ahí pasaron una gran cantidad de muchachos, ya ustedes saben, Velo Jiménez, el que fue consultor jurídico de aquí, de la Fuerza Aérea, también pasó, no recuerdo el nombre, que también fue director, pero, Madé también, Madé, que aquí el abogado, como nosotros le decimos, Alejandro Madé, ah, Manzueta, que era el número 10, me recuerdo yo, el 82. Y entonces, ¿cómo usted se acostumbró, un ejemplo, si no, 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 es información, entonces, para, ah, no, lo que pasa que, que el colegio, el colegio de la Fuerza Aérea, Fuerza Aérea, no, eso no, tal vez dicen algo ahora, pero realmente, cuando yo le dije ahorita, en el 66 que yo entré, había un examen de admisión, sí, había un examen de admisión para lo nuevo, todas las personas que ingresaban, eso no era de que por la calificación, de la nota, el boletín, no. Si usted se quemó en ese examen, no entraba. No, no entraba, correctamente, entonces, después que le daban ese examen de admisión, entonces, quedaba aceptado para el curso que fuera, entonces, en esa época, no, esa monja no era fácil, sí, excelente, sí, Sol María de Jesús, era la directora, o sea, la madre superior, Sol María de la Paz, era del área de primaria, únicamente, sí. Entonces, cuando usted llega ya, un ejemplo ya, como profesor, ¿cómo lo cogieron ustedes los primeros estudiantes, la primera promoción? Ah, bueno, antes de entrar ahí, cuando estábamos hablando del colegio, sí, el colegio tenía también la fama en esa época, porque ya se terminó, que habían dos instituciones educativas, que era el colegio de Loyola en San Cristóbal, de Loyola, de los agrónomos, y el colegio perpetuo de socorro, perpetuo de socorro, eran de los que estaban exonerados en el examen de admisión en la UAS, por las calificaciones que llevábamos, y ahí que todos los muchachos que iban a estudiar a la UAS, específicamente, tenían ese privilegio, teníamos ese privilegio, teníamos un pequeño inconveniente, porque siempre los reportes decían colegio de las fuerzas aéreas, entonces cuando ellos veían allá que decían colegio, tenían que pagar más, porque todos los pobres como nosotros los que pagábamos eran 20 con 25, y como somos dominicanos, gente que tenía la manera, decían que no, que esto, entonces, tenían que hacer una evaluación, pero entonces, después las autoridades de esa época, parecen que llegaron de acuerdo, y le quitaron el término de colegio, y cuando decía ya, escuela de las fuerzas aéreas, ya sabía que era de ahí, porque cada vez que, no, porque tú puedes pagar siquiera 100 pesos, era 20 con 25 lo que se pagaba por el cementerio, entonces la persona pudiente, pagaba más, entonces lo que no podía, y donde tú eres, ah, del colegio perpetuo de socorro, ah, no, pero usted debe de pagar más, y yo, no, 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 entonces, de ahí, uno le decía, entonces, parece que llegó un acuerdo y ya, pero en esa época, no, ahí había que estudiar, normalmente, común y corriente, no había ningún inconveniente, tanto es así, que la materia, que eran de, más o menos, lo que eran las naturales, química y la matemática, eran fuertes, bueno, no tanto fuertes, sino el mismo sistema, usted tenía que hacerlo, era con lapicero, de tinta, con lapicero de tinta, como le dije, y eso no existía, eso de liquid paper, ni nada de eso, y cómo usted borraba, y si usted le encontraba, como un borrón, algo así, ya usted sabe, ahí tenía su dos y tres puntos, menos, menos, entonces, era así, la misma madre superior, don María, don María, María de Jesús, que en paz descanse, esa mujer, nos examinábamos a veces, ella en el bachillerato, era de tarde, nos daban la semana, nos estudiaban, y a veces, ella, llegaban, los profesores, como le dije, de la escuela Panamá, que queda en la Venezuela, porque todavía no estábamos, oficializados, entonces, de ahí, venieron, entonces, y todo el mundo examinándose, examinándose, y decía, el jurado, pero, ¿quién es el profesor de usted? porque era la madre superior, imagínese, la gente atrevía, sí, ah, son María de Jesús, ah, sí, está bien, cuando ella, llegaba, oh, y hoy, es el examen de ustedes, sí, son, ah, bueno, y cuáles fueron los capítulos, tal, y tal, y tal, y tal, ah, bueno, pues esta fila, tal tema, el capítulo tal, este es el capítulo, sin nombre de nada, y así era, para usted hacer ese desarrollo, eso no había ni que preguntar, que es falso y verdadero, ni nada de eso, y los sudores, eso así, bueno, y así sucesivamente, pero lo que le digo, no, se pasaba con 80, ah, si antes era con 80, era con 80, y eso no dice que de notas acumuladas, no, 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 no había nada de eso, y el estudiante, la cara era el estudiante, y el Bajero, no, 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 se estudiaba, se estudiaba, porque no es como hoy día, que hay tanta modernidad, que la escuela de estudiantes, que se yo, aunque existe la información mucho más rápido, específicamente, antes uno tenía un poquito, no es que teníamos tanto tiempo, pero, sí, había mayor dedicación al estudio, pero te crees, eso ha arreglado, arreglado los estudios, eso, lo ha dañado, bueno, con relación a eso, a los estudiantes, porque ha habido como una descomposición, social, en nuestra sociedad, vales y redundancias, anteriormente, siempre hay unos textos, que aparecen por ahí personas, que nosotros, por ejemplo, somos la generación del 50, la generación que respetábamos a nuestro padre, a mi mamá, a mi papá, a un tío, el viejo mayor de la comarca, de la zona donde uno vivía, era su tío, que tenía que versarle la mano, por ejemplo, en Cado, yo, yo a un fulano de tal, Dios me lo bendiga, y así, excesivamente, y, no, entonces, ya, con alguna ley, del muchacho, que esto, el mismo sistema, lo cambiaron, lo que pasaron con 70, y, una nota acumulada, entonces, eso ahí, que vinieron después, las pruebas nacionales, y otra cosa también, uno tenía que bajarse, Malvina, que fue de la primera, eso fue en el 92, era, se le daban seis meses, de clase los sábados, o sea, se terminaba, o sea, clase normal, la clase, lunes, martes, miércoles, jueves, del 15 de enero, en adelante, entonces, ahí íbamos los sábados, de 8 a 1 de la tarde, o sea, que cuando usted venía llegando a su casa, ayer eran las 3, al otro día domingo, y al otro día, a clase normal, pero preparamos a todos esos muchachos, bien, excelente, el Prolegio de la Fuerza Aérea, siempre ha sido, uno de los mejores, no sé, en el aspecto, por ejemplo, de la publicidad, pero, todavía sigue siendo, por lo menos, un batión, muy respetado, muy respetado, le dije ahorita, que solamente dos instituciones educativas, por lo menos, en la UAS, era Loyola, estaban los muchachos de agricultura, y nosotros, de la Fuerza Aérea, estoy hablando de los años 70, todavía eso se mantuvo, como hasta los 80, por ahí, no, pero en los 90, el Colegio de Perpetuo Socorro, era Gilei, sí, no, y además, tú, el que ingresaba como maestro, ahí, profesor, era grado A, por eso siempre, el caso de Malvinas, los profesores que yo le mencioné, ahí, todos fuéramos, éramos grado A, la profesora Angelita, excelente, la delgadita, hermana del profesor Quiro, que yo le dije ahorita, sí, 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 entonces, todos los profesores que usted mencionó, son de allá arriba, de, de secundario, ¿verdad? De secundario, sí, porque mayormente, yo nunca di clase, un solo año, me pidieron que le diera agricultura, a los octavos, que ahí estaba, el caballero, Gregory, a Cota Dominice, Gregory, de ese grupo, Evelyn, sí, el coronel, a Cota Dominica, así, sí, ah, no, un saludo para todos esos muchachos, que fue lo que le di ahorita, fuera de cámara, que tenemos que hablar, pero vaya mencionando los números de ellos, también, ah, no, con el caballero Gregory, era de ese, que le di clase en, en octavo, matemática, y agricultura, y después nos encontramos en, 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 en tercero, y en cuarto, pero él siempre estaba en lo primero, o sea, en la A, primero A, segundo A, tercero A, cuando llegó a cuarto A, parece que se le trapelaron los papeles en la dirección, y apareció en cuarto B, ahí estaba ese muchacho, ya usted sabe, medio treto, porque su grupo del tiempo, desde, de, de primaria, eran en lo A, y yo tenía que agarrarlo, y no iba uno al patio, no, mira, mi hijo, estamos ahí, yo, todos los profesores que pasamos por el A, somos los mismos profesores que estamos por el B, así que no hay problema, la única diferencia son como, dos metros de distancia, porque aquí estaba el cuarto B, y aquí estaba el cuarto A, o sea, que lo único que queda en el pasillo, allá en la segunda planta, y sí, tranquilo, bien, lo asimiló bien, bien, normal, excelente estudiante, excelente persona, usted se atreve a mencionarme, diez estudiantes, y el, y, y, y estudiantes de allá, es que se van a quedar los otros, o dígame, dígame quince ahí, estudiantes, bueno, imagínese, bueno, tenemos ahí, por ejemplo, el de ese grupo que yo le dije de, de Dominicio, su hermano también, Iván, eh, Iván era el número dos de cuarto C, ay, mi madre, a cota Dominicio, Iván, también estaba la señorita, Maisie Aldaño, Maisie Aldaño, sí, era el número tres, ahí estaba, ahí estaba, eh, Sonja, Mabel, la hija del coronel Filión, ese era el número treinta y dos, el seis, era la señorita, eh, Amarili, la hija de, de, de Cabrera, Amarili, Cabrera, yo sé, exactamente, ese era el número seis, también estaba el doctor Wanner, era el número cuarenta y uno, también, estaba, en esa misma promoción, Omar, Omalito, como nosotros le llamábamos, eran los dos más pequeños, eran Iván, y, y Omalito, Montadísla, Montadísla, y de un piloto, exacto, me decían que era el comandante de, de aquí, de la, de departamento militar, o sea, la compañía militar del hospital, también, en esos grupos, también estaba, el coronel, o mayor, me dicen que, ah, si no se me olvide, era el número uno, Evelyn García Holguín, excelente persona, y excelente estudiante, muy buena persona, el número catorce, los Almanza, el, Lomé, yo, ella arriba, ah, sí, también, y estaban ahí, Luisito, y, ah, sí, esos son de los muchachos de la Marina, de los Almanza, correcto, el Perdu, y Luisito, sí, también, o también estaba ahí, Núñez, el hijo del general, Núñez, Núñez García, Estrella, Estrella, que era el número, 22, me parece que era, y su hermanita, era el número, 21, o 22, yo sé que ella cumple año, el 22 de marzo, y se acuerda de los Virujas, de los Mellizos, ah, los Mellizos, pero claro, los hijos de Rafael Antonio Durán, sí, Arias Viruja, o Viruja, pues bien, ahí entonces están también, el coronel, el doctor Quiñones, excelente, también ahí en el hospital, también, porque siempre son los que me reciben, cuando yo voy al hospital, sí, en el área de, de urología, ahí está también el doctor, de urología, José Joaquín, Pérez Medrano, excelente persona, Vido, apellido Vido García, me parece que ese era el número 3, y el número 27, era el doctor Medrano, y así sucesivamente, ¿y todavía ese muchacho, se comunica con usted? Bueno, realmente, comunicación, porque yo casi no uso los medios, como dicen ustedes, electrónicos hoy en día, pero realmente, nos vemos en la calle, nos conocemos, porque usted sabe la gente, usted sabe la gente, que me pidió que le haga un entrevista a usted, ¿eh? Bueno. Usted es famoso, en ese colegio, bueno. Había gente, oye, había gente que también sabe, que había fallecido, Dios lo libre usted, y le dijo, espérate, ese hombre está viviendo y coleando. Ah, sí, me dijeron así, sí, bueno, lo que hizo también, particularmente de estrategia, que, no sé, fuera lo que los muchachos me dijo, usted me dijo los otros días, que los muchachos, el compartir, el compartir, no, y se la va a tu altura ahí. Ah, yo le dije fuera de cámara, los otros días, que era, que eran prácticas, que yo buscaba, para unirla directamente al programa de educación, y así los muchachos, pues yo determiné, que los muchachos, cuando se examinaban en la prueba nacional, específicamente, del 92 para acá, le estoy diciendo, si usted no tenía un promedio muy elevado, usted no, era raro, porque yo después vi los cuadernillos, específicamente en el área natural, que valía 30 puntos, el examen, y la nota acumulada, se multiplicaba, por punto 7, si el 70%, entonces yo determiné, que mientras más bajaban la nota, los promedios, el estudiante, era difícil pasar, entonces, para nosotros, nos dicen algunos, que uno se desenvuelve un poquito, del examen, que valía 30 puntos, por lo menos, un profesor capacitado, en el área natural, se quedaba por lo menos, entre 22, 23, máximo tal vez 26, o sea, que era difícil sacar los 30 puntos, claro, no era fácil, después, usted sabe, cómo somos los dominicanos, pasa, y la cosa, que la preguntita, que ya, pero al principio, no, los primeros 8, 10 años, no, en el 90, no, pues bien, entonces, se iban adaptando, esa práctica, te ves, entonces, nosotros damos la práctica, basada, como le dije anteriormente, sobre la proteína, sobre, y todo lo que tiene que ver, con la formación del cerebro, yo le decía a la muchacha, que en esos primeros 5, 6 o 7 años, había que darle suficiente cantidad de proteína, para una buena formación del cerebro, y una buena capacidad intelectual, está determinado, que el niño que no tiene una buena cantidad de proteína, durante los primeros 6 meses, son esos niños que a veces, años, perdón, son los que tienen deficiencia, usted entra con un niño, o su hijo, ya de 6 o 7 años, y ya saben, y van terminando el curso, y ya termina, el Nacho, que está en esa época, y entonces, encontraba un muchachito, y que letra es esta, a, la A, o más, o papá, y después te le dan los 2 minutos, que letra es esta, o que nombre es esta, Luisa, entonces, se ve que hay una deficiencia, entonces, porque yo le decía a la muchacha, que cuando fueran ya madres, que utilizaran, le daban la leche materna, también dábano, una práctica, ahí van todos los relacionados, con proteína, la legumbre, la bichuela, garbanzo, guandule, todo eso, los muchachos allá, pensaban que era jaltase, que yo, no, era jaltase, porque ellos hacían su trabajo, de su reporte, entonces venía a la práctica, y yo les decía, traigan todos los relacionados, con el tema, entonces los muchachos llevaban, su huevo, su encolchado, el que quería llevar su carne, una nota específica, si usted iba y traía, como yo le decía, pescado importado, de Miami, de la Florida, tenía la misma nota, que el que llevó un huevo, que costaba un peso, porque era así, lo que se costaba, era, la, el tema específicamente, teníamos otro tema, que era el tema, por ejemplo, de los carbohidratos, y ahí se metía, todo lo que tenía que ver, con la diabetes, la patología, la diabetes, que era lo principal, de los carbohidratos, los más afectados, entonces teníamos ahí, por ejemplo, la sarina, que hoy en día, lo que le llaman los médicos, hoy en día, el síndrome metabólico, que es una, en cual ya, el páncreas, no está produciendo, suficiente insulina, bueno, yo sé, cuesta de cuestión de patología, pues bien, entonces, tú esa, la primera práctica, que se daba, en los jugos naturales, ahí nadie llevaba, de esa bebida gaseosa, nada de eso, entonces llevaba, su jugo de limón, de tamarindo, de guayaba, de todo lo que usted quisiera, se acompañaba ahí, y ahí ya te sabes, se hacía todo, bajaban los profesores, todo el mundo se compartía, no, eso era un día de juicio, el día de eso, lo que era Tapia, Nelson, José Miguel, Nelson, esa gente, todo eso muchachos, ellos llevaban a ir a refresco, ah, no, 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 ahí no se podía nada, y después que terminaba, no, siempre lo hacíamos, a la tercera hora, porque ahí venía recreo, y ahí acompañaban los recreos, y después terminábamos, a veces ponían una música de fondo, para enseñar lo que, amor, lo bien, lo sabía, y después cogíamos, por lo menos, 10 minutos, daban una vueltecita al paso, mirando, siempre lo daban en el huerto, era ese compartirlo, lo hacíamos a veces en el huerto, y luego también, cuando, aquí adelante, debajo de la mata de Javilla, y dice, Manolo me recuerdo, excelente muchacho, más nunca yo lo he vuelto, a ver, siempre, ese siempre, profesor, mira, aquí tengo un aguacate, y una cosa, y ahí lo acompañábamos todos, sí, muy bueno, y que, que estudiantes, ustedes se les queda en la mente, dice, que le tiene cariño, y femenina, hombre y femenino, dicen, esa muchacha siempre, por ejemplo, que se le queda en la mente, que usted siempre con cariño, hay siempre dos estudiantes, o tres estudiantes, que a uno se le quedan con cariño, son mis amigos, yo les dije, ahora el otro día, fuera de cámara, de que, ya, por ejemplo, hoy en día, que los muchachos, no respetan a nadie, ni esto, ni la juventud, yo les dije, que yo, por lo menos, desde que llegué a San Isidro, hasta el día de hoy, yo puedo salir, a las dos, de la mañana, ustedes saben, cómo está el proceso delincuencial, está fuerte, ah bueno, yo puedo salir, en el bonito, adentro, por ahí, para acá, para San Isidro, es más, es todo el sector de San Isidro, entero, a las dos de la mañana, hasta las tres, y las cuatro, y si es porque un estudiante, me va, me la tiene preparada, que me va a vengar, no señor, yo nunca, 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 o sea, si tomé alguna decisión, en relación, algún estudiante, nunca, nunca, lo ayudaba, venga, profesor, no tomé la práctica, tal día, que si yo, no se preocupe, tal día, no tomé mi examen, a cuando te puedo, mañana, no, mañana no, tú me dices un día, que tú te, que tú aprendas bien eso, que esto, y que lo otro, para que no me falle, y así se iba a medar, como, si está bien, ah profesor, entonces lo podemos dejar para tal día, si cuando tú puedas, no hay problema, búscame tal hora, que yo estoy libre, y así, me puse a esos muchachos, que venían de afuera, los sedanos, si, sedanos, exactamente, que venían de los Estados Unidos, había que convalidar materia, se recuerda, cuando pasaron los helicópteros, se recuerda, el número 21, ya tú sabes, el 21 de abril, le di el examen, debajo de ahí, de la mata de, de almendras, que quedaba en el huerto, nos preparamos, le preparé su examen, y lo pasó, y se ha dado todo, porque viene el día ya, con una, que hay que, materia, que le habían quedado, entonces aquí, se le, auditaba, y a mí me buscaron, el área natural, para que le diera eso, y cuál fue el momento, más especial, para usted, en el perpetuo socorro, bueno, más especial, especial, para mí, todos los días, para mí, todos los días, mis amigos, mis estudiantes, no tuve, no tuve, ni inconveniente, con ningún estudiante, ni con el personal, como le dije, amigo, usted me ve así, como yo soy, bueno, ahí está, el caballero, ¿no se habla de usted? ¿eh? ¿no es dos años, y todavía se habla de usted? No, yo no tuve ningún conflicto, con nadie, lo único que yo le desea, particularmente, a los muchachos, que, que tratarán de estudiar, que no me gusten, esa cuestión, algunos me decían, que yo era un poquito, medio serio, que no me reía, yo, lo único que les decía, no, mis hijos, lo que pasa, es que ustedes saben, que esta cuestión, no es lo mismo, cuando ustedes tengan adultos, ustedes sabrán, entonces, pero yo me río, ¿cuándo es profesor? O el día que están entregando la nota, entonces, ay profesor, paseo, mire, este es el primo allá atrás, ¿pasó profesor? Digo, claro, un abrazo, y todas esas cosas, muy bien, excelente, muy bien. ¿Y qué tiempo duró usted, dando clases, ya en el Perpetuo Socorro? Yo duré del 87, como le dije, hasta el 2014, por ahí. Por eso fue el otro día. Exactamente, sí, hay una promoción, por eso que le dije, ahorita fuera de cámara, esa promoción del caballero Iván, y de Melzi, y del doctor Juan, y de ese grupo, excelente, llegó el momento, que se graduaron, yo creo que fue como en el 93, 94, por ahí, y siempre se les hacía un viaje, una cosa, y nadie, ninguno de los profesores, querían ir, y eso muchacho triste, después de la graduación, y va uno, no recuerdo cuál de ellos, pero eso, mire, que nosotros que tenemos un viaje, y nadie, ninguno de los profesores, quieren ir para allá, porque nosotros somos muy molestosos, qué sé yo qué, y yo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? A ver si usted puede ir, ¿y quiénes son los que van? No, nadie, digo, nadie, ay, mi madre, bueno, ya te sabes, bueno, pues entonces, coordinamos con Malvinas, ¿tú te atreves a ir a Salomón? Digo, claro, yo me voy, me acompañó Juan Santana, que está todavía en el colegio, y fuimos, dos guaguas llenas, yo puse, de esa metro, de la grande, el transporte final, de esa guagua, y nos fuimos a Banía, a la punta salina de Banía, ya, tranquilo, el desierto, exacto, pasamos por la duna, todo eso, la salina, y una playita, que así mismo que se le llama, allá punta salina, ahí fuimos, pues el grupo de muchachos, excelente, porque, el problema era que yo, yo dominaba los nombres de los muchachos, ellos pensaban que era por ese momento, no, te veo como le estoy diciendo ahora, y yo les dije, bueno, ya ustedes saben, no hay que hablar más nada, nos montamos, nos trago agua, a las siete y media, llegamos ya como a las nueve, y de allá salimos como a las cuatro de la tarde, ya a las seis o las siete, ya estábamos aquí, se entregó al personal que estaba ahí, y todavía en la fecha, y no ha visto una queja, y esos muchachos ya te saben, su comida, no les voy a decir que tal vez sacarían alguna cervecita, si era posible, no lo sé, porque ya te saben, todos los muchachos lo hacen por debajo de uno, pero lo que me refiero, es que nadie quería irse a ser responsable, y yo les dije, sí, yo voy con ellos, no hay problema, y se portan bien ustedes, sí, profesor, no hay problema, dos guagües llenamos, sí, porque yo los conocía toditos de la promoción, porque yo les daba clase a toditos los muchachos, y se piensa, no piensa usted, que le da clase nueva, ¿cómo? no, yo todavía, cuando vienen algunos muchachos, le explico lo que tenga que explicarle, sin ningún inconveniente, sí, ¿y si le dicen, quiere volver, perfecto socorro? bueno, si realmente la fuerza aérea me necesita, porque yo todavía estoy activo, yo estoy tomando licencia médica, exacto, no, bien, oye, porque ya sea la parte de bueno, educar, sin ningún inconveniente, nada, el que quiera por lo menos en el área mía de naturales, puede venir a la hora que sea, especialmente los muchachos que están en el área del sector salud, o sea, los que están estudiando medicina, especialmente el tercero y el cuarto año, sin ningún inconveniente, y donde quiera, siempre vienen aquí, no hay ningún inconveniente, y ya para terminar, ¿qué mensaje le da usted a los estudiantes, a sus estudiantes del perpetuo socorro? bueno, bueno, realmente yo le exhorto, como siempre yo le desea, que la única frase que no tiene respuesta es, yo te lo dije, yo de esto no sé, pero creo que es así, bueno, con relación a eso, yo termino específicamente esa pregunta que usted dice, con una frase de Domingo Faustino Sarmiento, un gran literato intelectual argentino, el autor de Facundo, que dijo, por lo menos cuando llegó a la presidencia, él dijo, la frase que dijo él fue, de este país, yo tengo que hacer una escuela, todo aquel que pueda, y tiene toda la facilidad de llegar a una escuela, que lo haga, por medio del estudio, hay que estar el progreso de esa persona, de esa región, y de ese país, y del mundo entero, sin educación no hay desarrollo, excelente, mi gente, aquí estuvimos con el profesor Salomón, ahora es que va a ver Salomón por pila, tenemos que hacer otro, porque los muchachos se me han quedado casi meses, no, que se mencione 20 más entonces, no, porque entonces, no, mencione, mencione ahí, esto es suyo, ah, bueno, entonces, ahí, usted me dijo, está Alcántara, ahí, nosotros le llamamos Panchi, que era el número uno, igual que el número Milko, que es médico, que está en el extranjero, también, está Macy, volví ahorita y le dije que era el número 3, también, está, la señorita Germán, que vivió por allá arriba, excelente, esa me sacó un 98, ¿y de esa cuál es el nombre de las promociones también? Bueno, las promociones yo, no soy muy bueno específicamente, sí, pues bien, la señorita Germán, la 33, y la 32, excelente, muy buena persona, también, estuvieron ahí, van a entrar en el sector Milito, Caquito, Abreo, ese era el número uno, y también su amiga, ay, bueno, Miki, el número 6 de esa promoción, excelente también, la hija de, era el número 32, la hija de Sarita, el señor que murió, que vivía frente ahí a, a, a Carwas, antes de llegar, en la Plaza Génesis, ese era el número 32, también estaba la, el señor, que yo creo que ahora es, coronel, sí, nosotros le llamamos Dagoberto, Dagore, coronel Dagore, a Dagore, tú lo conoces, exacto, también en esa promoción estaba este muchacho, Kelly Gómez, Kelly Gómez era el número 19, el Chaca, el Chaca Zulu, excelente, muy buena persona, la molleta, ¿se acuerda? ¿Cuál es la molleta? yo no me acuerdo el nombre, yo sé que es la molleta que le dicen, ah bueno, no, ese número de personas, excelente persona, ah, Burgo, ¿cuál es Burgo? una que bailaba, ella, esa época, no se acuerda, no me recuerdo de esa persona, pues si bien, todos esos muchachos, donde quiera que me ven, esa promoción que le dije, la de Iván, y de Macy, y de Abreu, y de allí, y será él, que era el número uno, todos, esa promoción, eran excelentes, me recuerdo una vez, pero ahí le dije las anécdotas, que ese cursito, todito lo que llegaba, eran como a 16, 15, 16 años, no había ninguno de 17, menositos, bueno, sí, entonces, todos esos muchachitos venían juntos, todos, desde el curso de abajo, entonces, cuando estaban ahí, Malvina quería dividirlo, o sea, eran como 40, 41, porque ahí estaba el doctor, Sánchez Zavala, Warner, era el número 41, entonces, Malvina quería, dividirlo como en 4 o 5, sacar como 10, 15, de cada, y meternos los otros grupos, entonces, me recuerdo, que en paz de cáncer, profesor Eriberto, le dijo, Gary Bundy, no, esos muchachos, vienen desde, ya usted sabe, tienen algunos 10 o 12 años, que vienen juntos, desde el primero, del primario, va la redundancia, de abajo, de Kinder, y entonces, yo le dije, ¿cómo así Eriberto, que ya esos muchachos, tienen una cofradía, entonces, ahí hablábamos, y yo le dije, es verdad, esos muchachos, están ahí, cualquier información, que ellos quieran buscar, no hay problema, mire, y de esos estudiantes, yo creo que, eran 41, y yo creo que los 41, se hicieron profesionales, wow, podría ser que tal vez, me equivoque, pero la gran mayoría, de todos los estudiantes, de ese grupo, se hicieron profesionales, todos, eran muy buenos, esos estudiantes, excelentes, y con quien, usted dice, una mitad fuerte, fuerte de los profesores, usted dice, es hermano mío, de los profesores, de los profesores, oh bueno, casi todos, pero realmente, bueno, ese profesor, Jesús Beca, nos tratamos con hermanos, sí, de física, sí, de profesores naturales, con Beca, con Niel también, esto es de Jesús Corniel, que era del área de historia, está, excelente persona, todo esto, ahí está, Arezzo, llegó en los años, viene una entrevista, con Arezzo también, ah bueno, Arezzo, Adame Santana, Arezzo, y todo ello, otra persona también, Sofía, que fue mi alumna, el único compuesto, que se aprendió, fue, el ácido, pentanoico, el nombre común, es el ácido valérico, tirando Sofía para adelante, es el único que se aprendió, y se lo aprendió, el ácido valérico, porque ese era el apellido, del novio de ella, Valerio, Juan Carlos, él sabe, Juan Carlos, excelente persona, el número 47, porque era el novio de ella, sí, Valerio, y el ácido valérico, ya se sabe, excelente persona, Sofía, sí, excelente, y entonces, que podemos, Mateo Jiménez, mi gran amigo, se me había olvidado, entre el grupo, Mateo Jiménez, sí, ¿cuál es? ¿Profesor de qué es? Ese era profesor de historia, de los viejos, salió pensionado, ah, sí, salió pensionado como capitán, ese era del mismo grupo, que estaban en los años 90, 89, 90, 91, claro, su hija, Tigran, Mateo, Paula, excelente, es del grupo ese, que le dije, y que, y, y de los hijos de usted, ¿cuántos hijos de tú? Ah, hasta ahora yo tengo tres ya, imagínese, tengo 72 años, y ya, ah, pues está para ahí, igual que Malvina, le dije que yo soy del 1951, Malvina, tiene ese nivel, ahora el 21 de marzo del 73, si Dios quiere la virgen, voy a cumplir 72 años, sí, pues yo estoy más caba que usted, no, caballero, no, ya me he ido, y por campo ya está bajando un poco, no era como antes, no, con la esposa mía, Raizalini Guzmán, de Almonte, he procreado tres hijos, la hembra, la más vieja, Zaira Almonte Guzmán, mi promoción, exacto, estudió aquí, y fue a hacer una especialidad allá en España, se graduó, y está trabajando por allá, mi hijo Salomón Almonte Guzmán, lleva el mismo nombre mío, porque la esposa le puso su nombre, y está estudiando contabilidad, y la más pequeña, la infantil de la casa, es Saray Almonte Guzmán, ella está en el área de los idiomas, mi cosa, ahí, una familia muy conocida, aquí en San Isidro Arriba, el Salomón lo conoce mucha gente, muchas personas, entonces, ahora sí, qué mensaje usted le tiene a la comunidad de San Isidro, y el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, no, lo, vuelvo y reitero, como le dije ahorita, a toda la comunidad entera de San Isidro, y el colegio, Perpetuo Socorro, conjuntamente, uno puede dejar también, los muchachos del bonito, del bonito, que aquí a veces ustedes, que son, tienen algunos 30 años, no conocen, aquí una gran cantidad de profesionales, salieron de ahí, del bonito, así es, muchos, muchos doctores, y abogados, ingenieros, y de aquí, de la Fuerza Aérea, también tomo este momento, para darle gracias, a los hombres y mujeres, de la Fuerza Aérea, porque me abrieron la puerta, en la cual yo pude estudiar, como le dije al principio, de que, para ingresar, a la Fuerza Aérea, si usted no era hijo de militar, usted no, no podía, no se inscribía, y, gracias, como le dije, a, a Ramón Armando San Quintín Peña, que fue de los muchachos, que me ayudó a ingresar, también le doy la gracia, a los hombres y mujeres, de la Fuerza Aérea, que me abrieron la puerta, y producto de que ellos, me abrieron la puerta, estamos hoy en día aquí, el desarrollo, específicamente, luchar por nuestra comunidad, de otros muchachos jóvenes, que van subiendo hoy en día, el estudio, es lo primero, la educación, yo siempre le doy a los muchachos, que el saber no pesa, lo que pesa es el no saber, así es, excelente palabra, sí, es así, para mí fue un placer, tenerlo aquí en la cámara, de WK Entertainment, espero verlo pronto, esa cama está abierta para usted, no, cuando usted lo disponga, porque yo sé que los muchachos, se me van a quedar algunos, y anécdotas que pasaron, que esto, todas las cosas que sucedieron, sí, realmente, o cualquier cosa volvemos, y usted la cuenta, entonces, por eso le dije que a veces, yo era un poquito medio, sí, lo reconozco un poquito, tal vez medio ruto, tal vez no me reía mucho, pero yo lo hacía reír a ellos también, dígaselo a ellos, que es el estudiante que le preguntaba, ¿vó a usted no se ríe el profe? Ah, sí, no, yo me recuerdo siempre que, a veces como que de mala interpretación, que yo les decía, no es lo mismo, por ejemplo, una negra cinta, que una cinta en negra, o sea, arrebiar el derecho, entonces, saltaba uno por allá, ah, sí, no es lo mismo un sereno, que una bola, yo le digo, exactamente, o sea, había un compuesto, en los halógenos, que es el cloruro de metilo, que no es lo mismo cloruro de metilo, que te lo metí, ahí se queda ya, y esos muchachos se iban abajo, ya te sabes, eso era risa, y todavía, todavía me recuerdan ellos, y yo, ¿tú te acuerdas de eso? Claro que sí, y eso era risa, 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 ya, 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 que ahorita viene Malvino con el director, porque a veces también estaba Tidurcio, Malvino que era media reta, no, ejemplar, muy buena persona, la felicito, porque ella tuvo un estado de profesores, para mí, grado A, también tuvo Tidurcio, que fue director, también fue, Pilier, Pilier, pero primero tuvo Rupert, y fue Pilier ya al final, excelente, gracias a los hombres y mujeres de la fuerza aérea, voy a reiterar, por abrirme la puerta, para que yo pudiera estudiar, y gracias a Dios, lo logré. ¿A quién más a usted le agradece, Salomón? Oh, bueno, una buena e interesante pregunta, tengo por lo menos como cuatro o cinco familias, que me ayudaron, en el, se han cumplido de mi formación, como persona, y específicamente los estudios, en esa familia específicamente está, la familia, Polanco, Ortega Polanco, que es, el cuñado mío, y mi hermana, en la cual yo, vivía ahí, en el barrio, entonces ella es, María Eugenia, está mi sobrino, Margarita, la profesora Margarita, José, Magdalena, y Cristian, así como también, hay otra familia, que yo le agradezco, infinitamente, que es, la, los padres, de mi esposa, Raiza, que son, ya fallecido, el capitán, luego, Manova, de la guerrilla, y también, su querida madre, esposa, perdón, doña Dulce, Gómez, de Guzmán, en sus hijos están, mi cuñado, que son, eh, Enilda, Areli, FIFA, Lomello, y el último, el capitán, Guzmán y Guzmán, otra familia, que yo le agradezco, específicamente, es, a la familia, Escaño, que está, el general, Adán, Escaño, y Ramoncito, conocido por nosotros, como Ramón, Escaño, el cojito, esos, esos dos muchachos, o personas, son, muy agradecidos, por parte de mí, porque eran los muchachos, que ellos tenían las facilidades, y siempre nos guardaban los libros, cuando yo digo que nos guardaban los libros, se refiere, específicamente, al hermano mío, Víctor Peña, que éramos, los dos, ellos decían que éramos, los dos mejores, estudiantes, y esos libros, ellos no se los prestaban a nadie, ellos no llevaban como dos años, a nosotros, y esos libros, ellos preferían tenerlos guardados ahí, para cuando nosotros llegáramos, al curso correspondiente, nosotros nada más teníamos que irlos a buscar, y ellos no los prestaban, a mí, y el hermano Víctor Peña, que ese vive por los lados del toro, otra familia, específicamente, es, Toribio, la familia Toribio, del barrio, ahí había un muchacho, que le llamábamos, Macho Rubén Toribio, ese, estudió medicina, se graduó, y se fue para los Estados Unidos, y está considerado, como uno de los mejores, cardiólogos, en, allá en Estados Unidos, y está, es director, de uno de los grandes centros de salud, no sé a cuál estado pertenece, pero realmente es así, a donde fuera, que el Macho Rubén, me recuerdo, que fuimos una vez, él vive en el barrio, luego cuando le hicieron, su papá oficia, se fue a, a vivir al barrio, Puerto Rico, y allá fuimos, el hermano Víctor Peña, y yo, a buscar los libros, específicamente, ya que estábamos, en segundo, y en tercero, y cuarto, específicamente, y allá, me recuerdo, que nos dio, como cinco, o diez pesos, pues, lo pasé, es lo que era, esas veinticinco, pues bien, entonces, hay otra familia, esa sí es verdad, que es verdaderamente, que es la familia, Bueno Vázquez, Bueno Vázquez, la familia, Bueno Vázquez, estaba integrada, en ese momento, estaba hablando, está uno en quinto curso, entonces, su padre, era el coronel, técnico de aviación, amable, bueno, y su madre, que era profesor, su esposa, perdón, que era profesora, doña Negrín, Vázquez, posiblemente, seamos hasta familia, porque allá, oí, como que, de los lados, de tamboril, y yo soy de, donde le dije, de montar las aguas, y allá, lo que son, algunos seis o siete kilómetros, o lo más, pues bien, entonces, estaba integrado, por, su hijo mayor, varón, es amable, bueno, también estaba formado, por una muchacha, en ese entonces, ya una mujer adulta, doña Chicha, esa no tiene mucho, no tenía apellido, aunque es hermano, de padre y madre, porque recuerden como es, ella, el nombre de ella, es Chicha, pero el apellido, no se puede decir, ya ustedes saben, entonces, está, Rafael Guillermo Buenová, que me recuerdo como ahora, pero no habrá que decirlo, es Chicha, bueno, bueno, yo no señor adulta, bueno, entonces, está, Rafael Guillermo Buenová, que me recuerdo yo, cariñosamente, por nosotros, Lucho, cariñosamente, Lucho, estábamos siempre, desde Quinto, muy unidos, entonces, también, hay otro muchacho, que le llaman María, hermana de Lucho, y también, una sobrina, de él, Fadoa, el número cuatro, yo siempre le decía a ella, dígame, di bueno, y nunca me contestó, porque ese es el apellido de ella, di bueno, entonces, realmente, le agradezco a Lucho, porque siempre fue, nos distinguió a nosotros, a pesar de que él vivía en el barrio oficial, nosotros vivíamos en el barrio idealitado, y siempre el amigo de él, que nosotros pensábamos, era un muchacho del barrio oficial, le llamábamos Morillo, entonces, cuando nosotros, donde quiera Lucho, nos buscaba, pero específicamente ya, después que estábamos adultos ya, me recuerdo, que me, yo le, me llamó una vez, que estaba, ¿qué me vas a hacer Salomón? ¿cómo estábamos? ¿bien? ¿qué me trabajo? ¿una cosa? ¿y cómo va a ser? y él fue el que se ideó, estaba en Potencial Humano, en 1987, y, y me hizo todas las gestiones, en el papeleo, desde el punto de vista militar, que yo lo único que tuve que ir al hospital, y de ahí para allá, todo fue posible, recuerden que casi menos, lo que vivimos en el sector militar, nunca hay, como ingreso, en diciembre, yo les dije a ustedes, que yo ingresé, el día primero de, de diciembre del 87, sí, y específicamente entonces, una parte, muy noble, de parte de Lucho, de Sairón, por eso le dije ahorita, que él era el número 5, en, en el, cuando estábamos en primaria, sí, yo era el número 1, Héctor, eh, Francisco Benoit, era el número 2, el número 3, le correspondía a uno, que le llamaban, en tu fita, el 4, era, César Benoit, Sairón, y el número 5, era, la profesora siempre decía, más que bueno, bueno, Vázquez, Rafael Guillermo, y Lucho entonces, era el número 5, muy amigo de Sairón, exacto, me siento muy agradecido, eso, todos los esfuerzos, recuerdo que siempre, contra Salomón, si yo no estuviera en el, en el Ecuador, yo tuviera más oportunidad, para salir contigo, que yo, bueno, no se preocupe, Lucho, no hay problema, entonces, también fue, el compañero, fue, el padrino de la voz, de todo eso, ese fue regalo mío, en diciembre, cuando, el primero de diciembre, adiós, claro que sí, fue bien, me siento agradecido, también, de su esposa, Agatha Josefina, Vázquez de Bueno, igualmente, que BBH, BBH Guillermito, tiene que estar ya, sobre los tres, no le voy a decir la edad, porque sabe más o menos, tenía tres años, en esa época, si BBH, muy bien, la familia, excelente, toda esa familia, que yo acabo de mencionar, pero especialmente Lucho, entonces, una parte, muy interesante, de Lucho, es que cuando nosotros, terminamos el bachillerato, ya había entrado, a la academia, en el 70, tenía como un año, dos, entonces nosotros, él me recuerdo, yo como, nos dijo, bueno, Salmón, tú vives aquí, en el barrio, pero Víctor, porque Víctor Peña, mi hermano Víctor Peña, eres contrincante mío, como quien dice, en los estudios, o sea, ellos éramos nosotros dos, porque sacamos las mejores notas, y él, por lo menos, como viven en el toro, es un reparto, que el productor le dijo, una vez, a Víctor, ya, ya habíamos terminado, el bachillerato, entonces, le dijo, Víctor, mira, búscate cualquier universidad, que yo se la voy a pagar, no importa lo que cueste, ya yo hablé con mamá, ya hablé con mi papá, y allá, porque tú sabes que yo, mi trabajo es, que yo siempre ando en estos aparatos, modernos, como se le llaman, el ave de, ¿cómo es? el acero de oro, como se lo dice específicamente, el moderno pájaro de acero, que es un pájaro de acero, el piloto, tú sabes que si me pasa cualquier cosa, tu universidad se ha ganado, eso, imagínese, cada vez que ese muchacho, el hermano mío, Víctor Peña, me dice, se le hagan los ojos, y cada uno sabiendo, que uno no tenía, es, de prenderse, de eso, es excelente, así que, lucha donde quiera, que te encuentres, y a donde quiera, que, hasta, estoy agradecido, a mi familia, y yo específicamente, hasta el último día, de mi vida, cuando me esté tirando, el último terron de su, de vieja, estoy muy agradecido, muy agradecido, y la familia Merejo, que la conoce, ah no, excelente persona, doña, doña María, y los Merejo, era mi vecino, allá arriba, al lado de la vida, vivía René, y nena, que vive todavía ahí, y los Merejo murió, como le dije, en un accidente, no como un ilícito, sino, un percance, tenía como tres o cuatro días, que él nos visitaba, esa casa, y parece, que los días, que él nos fue, había un, una cisterna, estaban construyéndola, y, de noche, octubre, parece que se había ido, la luz, él cayó, como a las siete, a las ocho, y de la noche, entonces, ya como a las once, como estaba total, y era como un accidente, y los dueños, de la casa, se levantaron, y con una linterna, se dieron cuenta, que era Merejo, Doña María, por eso le agradezco, de cualquier plano que esté, me siento más agradecido, que cuando uno amanecía, con un dolor de cabeza, o esa fiebre mala, que andaban antes, esa gripe, la romper hueso, siempre una vez, comenzaba, y le preparaba, una olla de fe, y se lo pasaba, cosa que, que hay que agradecerlo, la gratitud, muy importante, sí, sí, y qué más, tiene que contar a usted, don Salomón, de los estudiantes, se le quedó algún estudiante, con los hombres, por mi solo, no, que yo sepa, no, yo realmente, los 35 años, que duré, 32 o 35 años, que duré, en el magisterio, realmente no, yo siempre, igual como le dicen a ustedes, yo salgo a la 1, o a la 2 de la mañana, en esta situación, en que estamos, a la 2 de la mañana, en el bonito, adentro, San Isidro, aquí por los lados del tío, adentro, todo el área de aquí, hasta llegar a San Isidro, allá, a la vera de Mojarra, y si es de que, porque es un estudiante, creo yo, que me la tiene guardada, porque yo le hice algo, porque, no, no sé, mis estudiantes, siempre, habían 3, 3 turnos, que era liberación, completivo, y extraordinario, tanto es así, por lo menos, que, de verdad, que la práctica, que daban los alimentos, realmente, eran, para ayudar, al estudiante, que estaba dentro del mismo programa, de educación, y a veces, los estudiantes, encontraron hasta 2, y 3, ¿qué era, cada tiempo, que usted hacía eso, en lo de la alimentación? La práctica, a no ser a todos los meses, porque yo le dije, el otro día, que, que tenían, por ejemplo, 4 prácticas, que eran, por ejemplo, los, la primera era, de los, de los jugos naturales, la segunda, que daban, no era la grasa, y el sistema cardiovascular, luego, dábamos, la, la práctica, de las proteínas, y también, dábamos, tenía que ver, con los hidratos de carbono, y, la diabetes, o sea, síntomas, todas, entonces, nosotros damos esa práctica, en el programa entero, y como eso tenía un valor, de unos 35, 30 puntos, los muchachos, hacían un reporte, y fue el que participaba, automáticamente, se comían, todos esos que estaban ahí, y, y la nota estaba alta, siempre, porque recuerden, que cuando vinieron, a las pruebas nacionales, les dije, anteriormente, que, para uno sacar, y más las materias, que eran naturales, que eran un poco difícil, tenía que hacer mucho esfuerzo, entonces, yo inventé esa práctica, de manera tal, de que el estudiante, yo cuando comenzaba, en septiembre, día 3, día 4 de septiembre, o agosto, lo primero que yo le ponía, era eso, aquí, le ponía un cuadro, de muchachos, en el promedio, mensual, de 60, 70, 82, de tal manera, que su promedio, le diera 70, 73, 74, cuando sacamos el 70%, eso nos daba, nosotros 49, o nos daba, particularmente, 50, dependiendo, ya con 50, es un poco difícil, pasar, porque usted, entonces, en el examen final, o en el examen, de las pruebas nacionales, usted tenía que sacar, casi, menos, como 90, son 27, entonces, yo le ponía, el otro caso, de uno promedio, de enero, febrero, marzo, abril y mayo, en que estaban, por lo menos, en los 80, si usted sacaba, un promedio de 80, usted tenía 56, 56, por lo menos, y 14, que venían siendo, cuando usted sacaba, por lo menos, un 60, que son 18 puntos, usted lo multiplica, por un 2, 3, le va a dar 18, entonces, tenemos el otro panorama, que era el que tenía, 90, 93, 94, 95, le voy a dar, un promedio de 95, y cuando usted lo multiplica, por el punto 7, 70%, le da, 63, entonces, con cualquier, toquecito, que usted anotaba, porque con 4, 8, 10, 20 preguntas, 20 preguntas, que valían nada más, de medio punto, eran 10 puntos, y ya, entonces, 10 y 63, y entonces, pa, adiós, pasaba el mismo, pero mire, la esposa mía, ella es la Margarita, ajá, dice que cuando, llegaba esos días de eliminación, la madre que llevaba yuca, ajá, y que ambos te dan más, almidón, almidón, bueno, estaban los polisacarios, entonces, esa era de las preguntas, que yo le hacía, porque siempre estaba vinculado, a ese sector, del sector de la patología, específicamente, yo siempre le ponía, la pregunta, se recomienda, el diabético, en su alimentación, en su dieta, tenga una ración de yuca, ni por debajo, ni por debajo de la parte de yuca, puede pasar, Entonces entraba, los muchachos llevaban con harina de maíz, plátano, guineo, empanadas, bizcochos, dulces, de todo eso. Entonces yo le digo, entonces el diabético nada de eso puede comer, un poquito de arroz, tal vez a la semana una o dos veces, un poquito de abicuela y su caminata para que tenga buena circulación y evitar que el diabético sea por ahí que comienza con el proceso de inflamación. Y ahora, si no tiene nada más que decir, despídese suerte del perpuesto, supongo, y qué mensaje le haría a sus amigos. Ah, también había otra parte ahí, otro profesor, muy excelente, que no era que al final ya en el 2010, 2011, 2013, 2014, por ahí, hacia la práctica de esos muchachos que eran de 4 de aeronáutico, me refiero a su mananza general, que yo tuve la oportunidad de compartir con él. Y la señorita Demi López, Sánchez López, sí. Entonces, los muchachos, cuando a mí me tocaba, pues yo me encargaron de darle la química a los muchachos del cuarto de aeronáutica, de la especialidad. Entonces, yo, soy testigo con el muchachos del cuarto de aeronáutico, mañana usted tiene clase de cuarta hora y nosotros vamos a ir a la base con el comandante Febrillé. Y yo, excelente, no hay problema. Entonces, el comandante Febrillé le daba su práctica de los aviones, el fuselaje, las alas. También le daba el panel del instrumento, la bruja, el artímetro, el empenaje, la cola, el simón de dirección, el simón de profundidad. En fin, y luego también le daba su práctica allá en la torre de control. A los muchachos, lo que les gustaba es que cuando terminaban con el comandante Febrillé, era que a las diez y media, a las doce, los mandaban a la cafetería. Vayan, pedan todo lo que ustedes quieran ahí. Y después de eso, entonces era la que pagaba con tu dinero y esos muchachos venían allá, tú sabes, contentos. La competencia de Salomón en tu comandante. Excelente. Una felicitación al comandante. También hay otros muchachos que faltan, que a veces se me escapan. No digas, hable ahí. Entonces está, por ejemplo, el comandante de coronel piloto, Osvaldo Pérez Félix, que era el número veintiocho, veintinueve, porque el veintiocho era Miguel Suspeca. West Point, oye bien este término, West Point. Yo sé que tal vez, tal vez tú no te recuerdas, pero tú me dijiste esa vez que tú querías ser cadete del West Point. Y me contesté que todo el que estudió puede llegar. Me refiero al caballero. Robert Reyes, ¿te recuerdas Robert? Cuando estaba allá, que estaba en el cuarto o seis, junto con Osvaldo Pérez Félix, y él era el número treinta. ¿Te recuerdas? No, usted sí se acuerda. Ah, bueno. Entonces también tenemos otro muchacho como el comandante Braudillo Rivas, Mario Rivas, el número treinta y dos. Yo, de siempre creo que tuvimos un accidente, él y Osvaldo Pérez Félix cuando cayeron de un helicóptero. Ah, sí. Tuve la oportunidad de ir allá donde Osvaldo Pérez Félix, pero no veía a Mario. A Mario, sí, que tuvieron un accidente junto. Exactamente, que ellos eran los dos que iban comandando la nave, la aeronave. Es porque te nombraste. Pues bien, sí, también el comandante Kevin Dizla. Ah, Dizla, a mi tocayo. Ajá, ojo que ese era el número once y su hermana Leyanira. Está ahí en el colegio de Leyanira. Exacto, tú eres el número diez. Así también, mi amigo también, profesor, profesor Mejía, era el número quince. Y su hermano, que fueron ahora del ejército, de Yoli. Y su amigo de Yoli, como hablando de los ochenta y nueve. Y a mí nunca se me olvida. Le pusimos la pistola, porque era el cuarenta y cinco. Nikri Vargas. Y a tu ese momento, tomaríamos tres horas. Diciendo. No, esa cabeza son suyas. Ok, entonces ya, ya para ir finalizando. Tenemos que, le hago un recuento específicamente del colegio Perpetuo Socorro. De los hombres y mujeres que ya se han ido, están en otro plano. Pero a los corretores hoy en día que están presentes, de que realmente el legado que nosotros le habíamos puesto en su naturaleza, bien, en su capacitación, en su formación, era como yo le decía a los muchachos en las aulas. A veces yo no lo entendía, porque era un poquito menor, antes de que yo eran 26, 17 años. Y siempre esa ha sido mi teoría y mi tesis. Que el colegio Perpetuo Socorro de la Fuerza Aérea es un jardín. ¿Por qué es un jardín? Es un jardín porque hay una participación. Las prosas, las muchachas, y también los claveles, que son los varones, que son los que van a dar paso hoy en día y siempre, a los miembros, a cada uno de los miembros de la Fuerza Aérea. Y también, particularmente, hago una referencia a todos los profesores, también como los soldados de los años 65, 60, hasta 80, a los que han pasado, que son presentes hoy en día, los militares de nuestra gloriosa Fuerza Aérea. También, para estos mil 23 los únicos de LBC hoy, específicamente, salud y larga vida. Y que siempre, el Perpetuo Socorro siempre esté enarmolecido por los buenos intereses para el desarrollo de lo que es la Real Fuerza Aérea. Los británicos dicen real, la Real Fuerza Aérea. Sí, pero para nosotros sí, porque no, somos un país chiquito, la Real Fuerza Aérea de la República Dominicana. Muchas gracias. Así que, mi gente, denle like, compartan el video, y no dejen de suscribirse. Así que, ¡vamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!